Los días 21 y 22 de febrero se celebrará el Seminario Internacional Paisajes Activos, Imágenes del Medio Rural de la Europa Meridional, organizado por el Instituto Universitario de Urbanística. Este seminario servirá como cierre del proyecto de investigación El Paisaje Urbano Histórico como Recurso de Planificación en los Conjuntos Históricos Menores de la España Interior, desarrollado por el Instituto desde 2018 y coordinado por Javier Pérez Gil y Juan Luis de las Rivas, quien explica la relevancia de este proyecto. Porque el tema del medio rural en Castilla y León es indudablemente muy relevante y de diversas formas, primero con trabajos de ordenación del territorio y luego con diversas investigaciones, estamos muy interesados en poder aportar algo desde el punto de vista del urbanismo en la ordenación del territorio. El medio rural se ha tenido en cuenta para el desarrollo de este proyecto desde una perspectiva paisajística que incluye el análisis patrimonial, histórico, etnográfico y económico. La idea del seminario es la de compartir las conclusiones del proyecto con las aportaciones de otros investigadores del ámbito nacional e internacional. Miguel Fernández, coordinador junto a Mario París del seminario, detalla los objetivos de este encuentro. Y vamos a intentar combinar visiones tanto de España, que es el ámbito más directo donde nosotros hemos desarrollado el proyecto, con visiones de otros países europeos, pero de una órbita similar a la española, en concreto de la Europa Mediterránea. De ahí ese título de paisajes activos, imágenes del medio rural de la Europa medidional. En concreto van a venir investigadores de Portugal, de Francia, de Italia y de Grecia. Entonces, combinando todas esas distintas visiones, pues es de alguna manera generar un estado de la cuestión sobre los estudios sobre paisaje, específicamente en medio rural, en este ámbito geográfico. Tras el seminario está prevista la preparación de una publicación donde se recojan las diferentes contribuciones. Podéis encontrar toda la información sobre este acto en nuestra página web.